French Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En French Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para French Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo. Queridos amigos, sean bienvenidos como siempre a Ponte en Órbita por ver tvnoticias.com. Les habla Jacqueline Rivas como siempre con una invitada especial para el día de hoy. Antes quiero hablarles de que finalmente ya entró el señor Saturno, que tiene rato retrógrado pero ya entró al signo de escorpión. Y se va a quedar allí un rato, buscando no sé qué. A todo el mes de julio, todo lo que queda de junio, todo el mes de julio y en agosto estará entonces allí, dando. Imagínense como cuando ustedes, no sé si ustedes lo han hecho en algún momento. Me dirán, bueno, a lo mejor. Cuando ustedes agarran una piedra y comenzaban a machacar así, para traerlo, picaban un ajo y lo ponían allí, lo machacaban para traer el juguito del ajo. Bueno, así mismo está Saturno. Sobre los planetas de las personas que tengan algo en el signo de escorpión a los últimos grados. Es decir, 28, 29 o los primeros grados del signo de Sagitario. Pero más que todo, en el signo de escorpión. Entonces, todas estas personas están ahorita sintiendo la ley, la presión. Es como que si necesitaran de alguna manera establecer pasos firmes y tienen oportunidad de estos dos meses aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, para establecer esas bases, esos cimientos fuertes, sólidos. Porque una vez que ya él avance en el Sagitario, no regresa a escorpión, sino hasta dentro de 27 años. Es decir, que hay tiempo en este momento para generar bases. Así que establecerse en este momento a las personas que le esté tocando Saturno. Generalmente a los muchachos que tienen 27, 28 años, 25, 26, le está pegando ese Saturno, que es lo que se llama el Saturnazo. Muchas de las personas en ese momento deciden casarse, ya se han hecho una profesión, muchos quieren, sobre todo las mujeres que no han tenido hijos, quieren tener hijos, o sea, quieren sentar cabezas, como decían las abuelitas. Ese es justamente el Saturnazo, porque está Saturno en el signo de escorpión, pero hay Saturnazo para cada signo, porque cada 27 años aproximadamente, él se encuentra en un signo. Aquí duró dos años y medio, salió, hizo un avance en Sagitario y regresó. Y dos meses completos va a estar en el signo de escorpión. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy, por fin. Ay, por fin. La doctora Mariel. Gracias, Jacqueline, por esta invitación. Y bueno, gracias a todos ustedes, porque lo que voy a transmitir, estoy un placer. Claro. Y bueno, por fin estoy aquí, de tantas actividades que hago. Sí, yo sé. Pero aquí estamos. A mí me encanta la fusión que haces tú, porque yo he traído aquí médicos integrales, médicos homeópatas, incluso acupuntores, o sea, gente que trabaja con medicina tradicional china. Y, bueno, pero son médicos tradicionales chinos, son muy buenos, excelentes. Pero tú eres médico formal, es decir, tú eres médico alópata. Sí, ya voy a cumplir 30 años en esto. Exactamente. Y entonces lo que hiciste fue que fusionaste. Integré. La integraste. Perfecto. Integré lo que es el área de medicina alopática convencional con las terapias alternativas y las terapias complementarias. O sea, hice una integración, una unión. Y que es lo que realmente hace, o sea, la visión que tiene esta medicina integrativa, el enfoque es ver al ser humano como un todo. O sea, tenemos una parte física, orgánica, tenemos una parte emocional, mental, tenemos una parte espiritual, tenemos una parte energética y, por supuesto, una parte social, que eso no lo podemos disgregar. Entonces, la idea, el enfoque nuevo de esta medicina, no es que sea nuevo, porque esta medicina ya tiene tiempo, pero el enfoque es a la vanguardia. Yo pienso que esta es la medicina del futuro, donde integramos todas estas áreas. Por supuesto, la parte convencional, uno no puede disgregar a la medicina tradicional, porque tiene avances. Y tiene sus avances. Tiene avances, tiene la tecnología. Pero lo importante es esto. Además, que yo creo, y perdona que te interrumpa, que la medicina tradicional tiene su función. Claro. Y para ciertas patologías, eso lo sabes tú más que yo, obviamente, porque tú eres la doctora, la médico, tiene ella cómo avanzar, donde entonces a lo mejor la integral o la holística no lo tiene, o la homeopática. Como también hay cosas de la homeopática, que es donde la medicina tradicional no llega, pues no tiene sentido. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero es algo así. Sí, exactamente. No, por supuesto. Todo es, o sea, hay que ver al paciente con un todo. Realmente, lo importante de este enfoque de medicina integrativa o integral es que el paciente es parte de su proceso. O sea, tiene que estar... Involucrarse. Involucrarse. Y esta medicina integrativa es excelente para las patologías crónicas, donde el paciente, pues tiene que tomar, a veces por sus patologías no una, de repente es diabético, hipertenso, hipotiroideo, tiene que tomar cantidad de medicación. Entonces, lo ideal de la medicina integrativa es evaluar bien al paciente y atender, por supuesto, la parte tradicional, pero con otras alternativas para reducir esa medicación que a veces es excesiva. Un paciente puede estar tomando, a lo mejor, 10 pastillas al día. Sí, 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 tranquilamente. Entonces, eso a la larga produce enfermedades. Claro. Ahora, fíjate tú, me gustaría que aclararas, porque yo te había dicho, bueno, integral, y tú me hiciste la aclaratoria de que integral no es integrativa. Entonces, lo primero que, antes de seguir avanzando en la entrevista, me gustaría que especificaras la diferencia que hay entre integral e integrativa. Exacto. Bueno, la medicina integral holística, ahí también entra la sanación. Ok. Pero la medicina integrativa como tal, entra lo que es los avances tecnológicos de la medicina convencional. O sea, no apartamos la medicina convencional. O sea, vemos al paciente con su tratamiento médico, alopático, más toda una serie de herramientas terapéuticas que tiene para eso. O sea, no vamos a separar, porque anteriormente, bueno, cuando estudié toda esta área alternativa, se veía que la medicina alópata era como aparte. Entonces, era vista como disgregada. O sea, no, en este momento hay que enfocarse en la unión. Claro. Entonces, ese término queda claro. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de sanación, o sea, lo que yo tengo entendido es que la sanación es algo que viene del alma. Exactamente. Y cuando hablamos de curación, que es otra expresión, estamos hablando de la parte externa. O sea, cuando nos curamos, si tomamos algo, pero nos sanamos, si sanamos de adentro hacia afuera. Eso también quiero que me lo expliques. Bueno, por supuesto. O sea, la curación, ahí involucramos la parte orgánica, física, mental, emocional, energética. En la sanación, involucramos el alma y el espíritu. Entonces, no es lo mismo curar que sanar. O sea, para mí sanar es todo. O sea, porque llegas hasta la parte del alma y el espíritu. Pero en la medicina tradicional, a veces, quizás por el tiempo, por muchas cosas, el paciente no lo enfocamos al principio como sanar su alma o espíritu. Vamos a ser la parte de la causa del problema. Entonces, lo ideal es sanar al paciente con esa otra visión, que es la espiritual. Claro. Ahora, fíjate tú aquí, retomando un poquito lo que dijiste anteriormente, acerca de la importancia de ver al paciente de forma global, holística, integrativa, tal cual. Y que ustedes, particularmente, cuando hacen esta medicina, trabajan un poco las patologías ya existentes, crónicas, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en un caso particular, cuando sobreviene, por ponerte un ejemplo, una infección que no se sabe cómo se va a abordar, donde los medicamentos alopáticos funcionan. Son antibióticos y funcionan. ¿Qué se hace en esos casos? No, bueno, tú sabes, a grandes males, grandes remedios. Ok. Dicho todo. Dicho todo. Dicho todo, es decir, o sea, uno tiene que partir siempre... No todo se trabaja con... Exacto. Ahora, si hay una situación de infección, hay que utilizar, pues, los avances tecnológicos. El antibiótico, por ejemplo. Una vez que el paciente ya haya salido de su cuadro, entonces ahí tenemos que depurarlo, limpiarlo, limpiar la parte energética, buscar por qué ocurrió ese proceso. Sí, porque yo pienso que aquí lo importante, Maríen, es que, doctora Maríen, es que tengamos claros los principios. Hay gente que se va, esto es como la política. Ah, no, sí. La gente se va a los extremos. A los extremos. Derecha a derecha, izquierda a izquierda, y los que están en el medio no funcionan. Aquí hay personas que están muy acorde con, o de acuerdo con la medicina homeopática, donde entonces un antibiótico para cualquier cosa no existe, la alimentación es absolutamente sana, entre comillas, etc. Y, bueno, no toleran, no aceptan esto. Como del otro lado hay personas que todo lo holístico, todo lo que es sanación es brujería. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, tratar de llevar las cosas como un término medio, ¿no? Y aclarando eso, o sea, qué patologías sí y qué no se pueden trabajar. Claro, la homeopatía no es la panacea, o sea, o como otras terapias alternativas, o sea, lo ideal es siempre evaluar e integrar. Hay momentos en que se necesita la medicina tradicional, la medicina convencional, porque es un estado agudo, hay que solucionar el problema. Una vez que salgamos de eso, entonces hay las otras alternativas. Lo importante es mantener al paciente siempre con un estado anímico elevado, energéticamente alto, porque así puede sobrellevar cualquier enfermedad posterior. Claro, entonces lo que sí pudiéramos estar conscientes es que nosotros podemos tomar la medicina integrativa como algo preventivo. Claro, por supuesto. De hecho, en la China se le paga al médico chino no cuando el paciente está enfermo, se le paga cuando está sano. No le pagan al médico chino cuando el paciente tiene alguna enfermedad. O sea, es como decir que el médico en ese momento, pues, tuvo un error. Entonces, allá en China, bueno, en la parte oriental, es la prevención la importancia. Lo que es más importante es prevenir más que curar. Entonces, la idea es también, este enfoque de medicina integrativa es esto, la prevención. Ok. ¿Nada más trabajas con homeopatía? No, bueno, tengo otras herramientas. Tengo la acupuntura, la parte de hipnosis clínica, ya la parte mental emocional, terapias florales, flores de valeriano. Claro, es que aquí viene el pedacito de que la esposa es valeriano, Sánchez. Entonces, ella, claro, trabaja en la parte. Tengo que, tú sabes, ¿no? Claro que sí. No, pero en general, bueno, ya tengo 21 años con las flores de valeriano, maravillosa. No es porque sea mi esposo. Sí, ya cumplió mayoría de edad. 21 años, ya. Pero, bueno, trabajo en la parte de terapia floral, la acupuntura, la homeopatía, la hipnosis clínica, los masajes terapeuticos, la parte de masajes, este, y también mi sanación, porque hago reiki, también en algún momento. O sea, hago una, de hecho, es un estudio integrativo del paciente. Claro. Entonces, trabajo lo que he estudiado en estos, desde el año 91, todo este estudio, hacia el bienestar y la mejoría de calidad de vida de ese paciente que viene a mi consulta. Claro, me hablaste de oligoelementos. Sí, bueno, eso es parte, los oligoelementos, es parte, como, es como darle a la parte energética, pues ese balance. Oligoelementos son terapias a base de, por ejemplo, en soluciones de gotas, también puede ser vía endovenosa, elementos como el selenio, magnesio, cobalto, una serie de iones. ¿Y haces previo un examen para eso? No, con la misma, el paciente que va hablando, uno va viendo las deficiencias que hay, si tiene algún problema a nivel emocional, a nivel digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, uno va adaptando eso y va utilizando, además de la medicina homeopática o otras alternativas, este, le aplicas oligoelementos vía oral. Claro, y que también la medicina tradicional china a través de la lengua, los ojos, todo. Por supuesto. Eso ahí, ahí sabes todo, ¿sabes? Sí. Lo que el otro necesita, la química, este, a través de la sangre, ustedes lo ven, no sé, como que. Sí, porque eso son otras herramientas, la iridología, a través del iris, este, la lengua, hay diagnósticos excelentes a través de la lengua, la test, o sea, tú a través de la test, del pulso, puedes ya diagnosticar. Claro. Claro, después está la otra parte del laboratorio, toda esta tecnología, eso no lo puedes dejar atrás. O sea, eso tenemos que integrar todo. Pero sí, a través de esos estudios de la medicina tradicional china, también de la naturopatía, tú puedes llegar al paciente por otras vías y diagnosticarlo holísticamente, esa es la idea. ¿Tú sabes que ahorita está transitando Júpiter por, y esto, claro, muchos médicos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver, ya te va a dar. No, Júpiter, sí, claro que te ve. Júpiter está transitando por Leo y va a estar hasta septiembre. Ah, qué, corazón. Corazón. Incluso durante todo este año, personas muy cercanas a mí estuvieron o han estado vinculadas vinculadas con, han estado con afecciones en el área del corazón, incluso en exámenes, mucha gente. Incluso le preguntaba yo al cardiólogo, al que estaba viendo a mis familiares, y me decía, sí, esto es como una incidencia, o sea, prácticamente me dijo que eran los que estaban como locos. Yo creo que también es parte la temática general de desabastecimiento, etcétera. Bueno, todas las preocupaciones, las angustias. Tú como médico, ¿en qué grado ha aumentado ese tipo de... Bastante, bastante. Y me ha venido mucha consulta, gente con mucha desesperanza, mucha depresión, depresión tal, o sea, hay depresión más grave, pero son cuadros depresivos, de tristeza también, melancolía, desesperanza, no saber qué hacer. Entonces, uno tiene que atacar eso. O sea, no podemos obviar la realidad, pero tenemos que ayudar al paciente a no engancharse en eso. Claro, que aparte entonces de la psicología, que es la sanación del alma a través de la psique, pero a través de la medicina integrativa, las personas pueden lograr obtener un equilibrio emocional. Claro, por eso tenemos las terapias florales, tenemos la terapia del Ho'oponopono, terapia de liberación emocional, la psicoterapia, por supuesto, la psicoterapia gestal, o, digamos, terapias cognitivas. Toda esa área de psicología integrativa, porque también tiene, dentro de la psicología también tiene sus parámetros, ayuda a esa área emocional. Tenemos que buscar que el paciente esté en bienestar, y siempre en equilibrio con, claro, no podemos obviar todo lo que está pasando, pero podemos trabajarnos desde adentro. Y tenemos una visión. Y tenemos una visión y un enfoque diferente. María, doctora, María, parece que como somos amigas, entonces, doctora, somos panas, entonces, se nos olvida el doctora, el protocolo, pero ella es doctora. Me gustaría que hablara, porque ya nos quedan pocos minuticos, acerca de las jornadas que vas a realizar, que van a obtener las personas, para que estén pendientes, porque es en agosto. Sí, bueno, vamos a ver varias jornadas. Hay una jornada que es lo más reciente, que es en agosto, que es el enfoque de esta medicina integrativa en el síndrome de Asperger. Que el síndrome de Asperger, que no es una enfermedad, es una condición, una condición que es como el autismo leve, donde el niño se puede integrar fácilmente y sin problemas. Entonces, a través de esta medicina, también ayudamos a estos niños con esta condición, Asperger, a incorporarse mejor hacia la sociedad, hasta mejorar en su parte, por supuesto, educativa. Entonces, la jornada va a ser el 29 de agosto, que es el día sábado, de nueve de la mañana a una de la tarde. Otra cosa, por ahí vi que publicaste que despertáramos las diosas. Cuéntame eso rapidito, que Pinky Punky empieza a decir que... Bueno, además de mi medicina, que adoro y la amo, estoy incursionando en lo que llaman la parte de gerencia de producción de eventos y talleres. Tengo una página que se llama Mariem Show Producciones. Y entonces estoy, digamos, promocionando a una amiga tuya, América Coronado, en las diosas. O sea, en un taller que se va a hacer el 3 de agosto, perdón, sobre ese trabajo interno femenino de despertar de esa esencia femenina a través de las diosas. Sí, bueno, traemos también a América Coronado pronto. Sí, por favor. María, muchas gracias por haber existido aquí a Ponte en órbita. Bueno, estamos en órbita. Yo sé que sí. Y para la próxima oportunidad vienes otra vez, que esté más cercano el evento. Ah, sí, los eventos. Los eventos, sí, de verdad. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Friends Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En Friends Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para Friends Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo.